Desde Resistencia a Sainz Peña, Villa Ángela, Villa Bartet, Presidencia de la Plaza La Escondida, está transmitiendo LT81 Televisión, Canal 9, Resistencia Chaco, Argentina. Nuestro próximo programa, chicos y chicas. Aviso legal. Reservados todos los derechos del productor, del propietario y del distribuidor de la obra contenida, estando únicamente autorizado su uso doméstico. Salvo autorización, queda expresamente prohibido cualquier uso distinto del doméstico, y especialmente la reproducción, copia, intercambio, préstamo, alquiler, y la difusión, emisión y o ejecución pública, por cualquier medio y en cualquier ámbito, incluso en comunidades y o asociaciones, total o parcialmente. La realización de cualquiera de estas actividades será perseguida de acuerdo con la ley.